¡Suscríbete! ¡Muchas felicidades, mi amor! Valió la pena todo el esfuerzo y las desveladas. Ingeniero, por fin, felicidades. Bueno, todavía me hace falta hacer el examen, pero casi casi. ¡No! Felicidades por parte de todo el equipo de, como dice el dicho, y va por cuenta de la casa, evidentemente. ¡Ay, guau! Gracias, tarjeta. ¡Y de chocolate! ¡Hijo, te lo mereces, mi amor! Igual que todos los festejos del día de hoy. Pero al rato vamos a tomar, entonces mejor no te lleves tu coche y te dimos el taxi. ¿Sabes qué? Sí, tienes razón. Además, sí creo que voy practicando esto de haberme convertido en alguien responsable. ¡Sí, obvio! Y aunque no tomemos mucho, así podemos celebrar tranquilos. Tienes razón. Jóvenes, qué gusto verlos. Y saber que la gente joven tenga esta conciencia. ¡Salud! ¡Salud! ¡Ay, y por último, pero no menos importante, por esta bola de locos! ¡Para que siempre seamos buenos amigos! ¡Salud! ¡Eso! ¡Amor! ¡Amor, salud! Y otra vez, felicidades. A ver, cuéntame, ¿estás nervioso por el examen? ¡Ay, no, meni! ¡Por favor! ¡No me lo estreses! Va, al menos deja que disfrute hoy. ¡Hoy! 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 Va, hoy, hoy. Nada, pero sí claro que disfruto. Me siento preparado, ¿eh? Eché muchas ganas a la tesis y como que estudié mientras escribía. ¡Qué bueno! Amigo, la verdad, te admiro un güey. No sé cómo le hizo para terminar la tesis en el último semestre. ¿Te digo el secreto? Si tuvieras tenido una novia tan hermosa como la que yo tengo, no, pero está conmigo aguantándome por meses, hermosa. Sin salida, sin festejos, ni nada. Gracias, mi amor. Gracias. Vamos. ¿Ustedes qué onda? ¿Cómo se van ahí? Pues ya me pedí un taxi, hermano. No te preocupes. ¿Seguro? Seguro. Ok. ¿Qué tal es? Yo pago. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué! ¡Claro! No, mamá, George, yo ni te pago. Raúl, no te pierdas, ¿va? No te preocupes. No te preocupes. Bueno. Ay, que estén bien. Le encargo la cuenta, caballero, por favor. Por favor, salud. Por favor, salud. Por nosotros. ¿Quién está llegando? Perdón, míralo. Eso es. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quiere usted que siga la ruta que me está marcando la aplicación? Sí, por favor. Bueno, pues entonces iniciamos su viaje. Cuando presente el examen, me pongo a buscar trabajo. Ay, amor, ¿de verdad que tú eres extremista? ¿O te la pasas haciendo puros chistes o eres así como súper serio? ¿Cuáles chistes? Yo soy el tipo menos bromista del mundo. No bromas. Así seriamente te digo que me quedé con hambre. Ay, ajá, no inventes. Con todo lo que cominas. Ay, la verdad sí. Bueno, más que hambre es viernes. No tienes que llegar tan temprano a tu casa, ¿o sí? No. ¿Qué te parece? Si hacemos algo tranquilo. ¿Sí? ¿Vos a cambiar la ruta y agregar una parada, por favor? Ah, claro. Sí, sí, claro, joven, no se preocupe. Oye, cuando haga el cambio, Sorito nos va a marcar la nueva arquita. No se preocupe. Gracias. Au, cuidado. Ven, no te pongas nerviosa. Ya nos vamos a tener que bajar del coche. ¿Pero por qué? ¿Qué pasa? Oye, ¿por qué ponen los seguros? Oye, compadre. Oye, ábrele, por favor. ¿Por qué ponen los seguros? ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡No lo debes agarrar! ¡Vámonos! ¡No lo debes agarrar! ¡No, tranquilo, tranquilo! ¡No le disparen! ¡Hacemos lo que diga! ¡Pero no te cagas adentro! ¡Qué bueno que entendiste rápido esa ilusión! Es más, tienen que estar tranquilos. Porque si no, les puedo pasar algo, ¿eh? ¿Pero qué quieren? ¿Qué quieren? ¡Déjenos ir! ¡No nos grites! ¡Pero pinote que estés tan vilita! ¡Ey, ey! ¡No te la acerques! ¡No, güey! ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? ¡Hacemos lo que nos digan! ¡Pero no te la acerques, por favor! ¡Y cooperar! ¡Y cooperar, que es importante! ¡Espera, anda! ¡Vuelta todo! ¡Ya se la saben! ¡Échamelo! ¡Pero vale todo! 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 ¡No es más! ¡No es más! ¡No es más! ¡Órale! ¡Órale, güey! ¡Métete ademá! ¡Órale! ¡Orale! ¡Ténate! ¡Métete! ¡Múbete! ¡Ténalo! ¡Ténalo! ¡Métete! ¡Métete dice quién manda, ¿no? ¡Sí! ¡Acosame esta de las tineras! ¡Haz a dar las tarjetas de crédito! ¡La sella! ¡Ya tiene mi tarjeta! ¡Ya! ¡¿Qué más quieres?! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Tiene que ir a un hospital! ¡Está sangrando muchísimo! ¡Por favor! ¡Tengo que necesitar llártela! ¡Te voy a tener un plomazo de la mujer! ¡Sí! ¡Ya tienen todo! ¡Ya! ¡Déjenla, por favor! ¡Me calles! ¡Sí! ¡Sí! ¿Ya ven que no era tan difícil? ¿Ves? ¿Que sí se podía? ¿Cuánto? Que nomás seis mil le dejó sacar el canjero. ¿Pero qué crees? Está bien chonche esa cuenta, ¿eh? ¿Ah, sí? Si nos nos quedamos unos días, pues podemos vaciar las tarjetas y sacarles todo. Por favor, llévense las tarjetas. Llévense todo, pero déjenos ir. ¿Y tú crees que somos tan idiotas? ¿Para qué rato vayas y las canceles? No lo vamos a hacer. Te juro que no lo hacemos. ¿Y qué dijiste? Tú ya se la creyeron, ¿no? Tú cállate mejor. ¿Qué sos que cagaron a los ambiciosos? ¿Qué ambiciosos, padrino? Ponte a pensar cuánto tiempo nos va a tomar conseguir unos así. Entonces ya están aquí. Hay que sacarle la lana y ya. ¿Cómo ves? Pues súbete, ahorita vamos. Pérez, eso es... Es sentido contrario. ¿Cómo has? Hay que llamar a la policía. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Anotan, anotan las placas. Sí, voy a anotar las placas porque esto está bien raro. Me ve, me ve. ¿Qué más? ¡Ven a la policía, ahora el regreso! ¡Lalo! ¡Venga, Lalo, venga acá! No te duermas. No te duermas. ¿Qué pasó? ¿Cuántos cajaste? No, 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 no. ¿Cómo te salgas? ¿Cómo te salgas? Bueno, vamos a otra. No te duermas. Bien. Don Tomás. Sí, todo bien. Los encontré. Están en un lugar muy cerca de la cafetería. Ya le hablamos a la policía. Regresársela, ¿no? No. No, 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 no me puedo regresar. Se acaban de ir. Les vamos a perder la pista. Don Tomás, ¿le aviso cómo voy y dónde estamos? No, Lalo. Este es peligroso. Don Tomás, no importa. Les llamo ahorita, se acaban de ir. Adiós. Lalo. ¡Lalo! ¿Qué te traes, güey? Nada, nada. Me duele mucho la pierna. Sí, me duele mucho la pierna. Te estoy viendo en el espejo. ¿Qué miras? ¿Cómo se pasa, padrino? Este que se está viendo en el espejo. ¿Qué sabe? ¿Qué ves, güey? ¡Veala, contesta! Nada, no, no sé, no sé. Es la vuelta la que viene, padrino. ¿Para qué? ¿Por qué? Está pegadito en la bici. Quiero ver qué es. ¿Qué es? ¿Qué es pegadito? ¿Conocenlo o qué? Ya le estamos perdiendo, ¿eh? ¿Qué es lo viene atrás? ¿Haz así que eres este güey o qué? Ya te dije que no tengo idea. No lo conozco. Ya, déjalo. Ya lo perdimos. Fíjate en el fuego. Fíjate tú. Fíjate tú. Tienes como loco. Sí, está bien, está bien. Ya se me fueron. De la fuerza antisecuestro. ¿Es el muchacho que persiguió el vehículo? Sí. Permítame. No juegues. Hable el agente especial Javier Callejas. Eres Eduardo, ¿verdad? Sí. Bueno, Lalo, todos me dicen Lalo. Está bien, Lalo. ¿Dónde estás? ¿Todavía puedes ver al vehículo? No. No, no, no. Los acabo de perder. Está bien, no te preocupes. Ahora lo que necesito es que me des toda la información posible. Marca, color, puertas, placas, todo lo que recuerdes. Dice que anduvieron en varios cajeros para sacar dinero. Claro, es que seguro ese es el plan, vaciar todas las tarjetas. Perfecto, muy bien, Lalo. Ahora lo que necesito es que regreses y nos dejes hacer nuestro trabajo. No, oiga, agente, voy a ver si los alcanzo. Es probable que pueda todavía seguirles la pista. Escúchame bien, Lalo. Con la información que tenemos ya podemos iniciar el caso, pero esta es una operación especial. Ya tenemos la feria. Por favor, cállate, cállate. No vamos a decir nada. Shh, estoy preguntando. No, sí nos quedamos, padrino. Dale, vete, vámonos. ¿Seguro? Sí, bueno, vamos al pajero. Sí, es la última locación. Estoy esperando la declaración del testigo. Sí. Perfecto. Marieta, ¿estás sola? Sí, ¿qué pasó, Lalo? Necesito un favor, quédate al lado de la gente y me vas diciendo todo lo que encuentre. No, 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 ¿qué de qué estás hablando? Mejor regrésate. No me puedo regresar, Marieta. Si me regreso, los vamos a perder. ¿Qué? No, ¿cómo crees? Además, aquí ya todos te están esperando. Por favor, Marieta. No, 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 te vas a detener en un problema, te acrime. ¿Cómo después? Lalo, Lalo. ¿Qué pasa? Eh, nada. Nada, todo bien. Todo bien. No, 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 no. No, 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 no. 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 Quédate. Ya, cállate, quédate, llévame. Júlale. Ya que está quieto, eh. Véngate al plomazo. Cállate, ya. Por favor, por favor. ¡Cállate! Cállate. Júlale, ten, póntelo. ¿Yo por qué? ¿Por qué? Porque tú le diste el plomazo, por eso. Aparte, esta tiene razón. No nos va a faltar para mañana. No, vale, ya. Aquí está. Cállate, cállate. A ver. Aprítate ahí. ¡Cállate! 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 ¡Cierra! Estoy pensando que hiciste güedito con cara de idiota. Se llega a morir y nos vamos a meter en una broncota. Ay, ¿y qué que se muera? Y lo importante es la lana que nos vamos a meter, ¿no? Como que un cachito de lotería que nunca ganamos nada. Ay, ya, ya. Sí, vamos a lo seguro, padre. Vamos a bajar las tarjetas de estos bullies. Y después los abandonamos por ahí y ya. Es como una flodea de suerte. Tú también te pones bien locos. Sí, una flodea de suerte. Te dije, no quiero pistolas. ¿Y qué me contestaste? No, papi, no. No tiene balas. ¿Sí traía? Sí, pues sí, ya es mi que sí traía. Ya, ya vi el oyote que le dejaste al güedito en cara de idiota. Es sencillo. Te lo voy a... Es sencillo. Te lo voy a volver a explicar. Mira, vamos a agarrar a un tipo con cara de tarugo, ¿no? Lo vamos a asaltar y no nos va a llevar más de dos horas. Todo lo quiero sencillito, rapidito y que quede bien bonito. Bien, bien. Ya está. Yo como sea, mira, mando caldado, ¿eh? ¿Qué te pasa? ¿Cómo que pistolas? No quiero pistolas. Te estoy diciendo que no quiero tarugadas. Pero, pues, la llevo nada más por si... No. Ya te dije que no. Padrino. Guárdala. Es que no entiendo por qué a fuerza quieres pedir el taxi por ahí. Dijimos que íbamos a pedir uno en la calle. Padrino, por una vez en tu vida es mi caso, por favor. En la calle, ¿qué tal que no salen mis varales? Aquí es muchísimo más seguro. Pues es lo mismo. Ay, ¿cómo hacerlo? A ver, ¿por qué nos vamos a una esquina mejor? Y pedimos cualquier taxi, nos subimos y ya. Padrino, no seas necia. En una esquina lo único que vamos a agarrar es una carcacha. Los que manejan estas naves traen muchísimo más dinero. ¿Qué, no es eso lo que queremos? ¿Dinero? Pues sí, pero entonces... Hicieron un perfil falso, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Ese eres tú? Vamos, ¿cómo sería uno? Es otro... No sé si se parece a la tele. Bueno, ya pídete uno. ¿Y aquí nos quedamos? Sí, ahí, solito. ¿Seguro? Sí, ¿cómo sabes que sí? Sí, que es color green. ¿Y las placas? Sí, me va. ¿Dónde tus carros grises? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Acá. ¿Sí, es la placa? Buenas. ¿Quién está? Sí, 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 Ernesto. Ah, gracias. Ok, sí, adelante, mi briso. Pansen, por favor. Ay, gracias. Déjenme checar a la mano. ¡Muegas, güey! No, no, tranquilos, tranquilos, no pasa nada. ¿Por qué todo? ¡Traiga, suérate! Es que no traigo dinero. Todos pagan por la publicación. ¡No! 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 ¿Qué te pasa? ¿Pues qué? ¿Qué querías? ¿Te dieron un beso o qué? No, pero... Ya, es la costumbre. ¿Ahora qué hacemos? No sé. ¿Pues eso es mayor? Ya sé, güey. Vamos a meterme la cabeza. ¿Sí? ¿Cómo se va? ¿Enseguro? ¿Enseguro? Espérate. ¿Qué se me quedó? ¿Qué se me quedó? ¿Cómo le pasas, güey? ¡Déjate! ¡Ay, f***! ¡Déjate! 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 ¡Cuidado! ¡Déjate! ¡Pague el cero! ¿Y ahora? ¡Déjate! ¡No, espérate! ¡No traigo la licencia! ¡Déjate! ¡No traigo, hija! ¡Vale, vale! ¿Qué se me quedó? ¿Qué se me quedó? ¿Qué se me quedó? ¡No trajeras la pistola! ¿Por qué nunca me haces caso? ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¿Y ya lo pediste? ¡Ay, sí! Déjame ver por dónde viene. Eso es. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues, entonces iniciamos su viaje. Gracias. ¿Te gusta el agua? No, gracias. Estoy bien. Estoy bien. ¿Cómo vas a estar bien? Está sangrando muchísimo. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué nos van a hacer? Mi amor, no sirve nada que te desesperes. Vamos a salir de esta. Te lo prometo. Es que... Tiene que haber algo. Tiene que haber algo que nos ayude a salir de aquí. ¡Ay, Dios mío! ¡Por favor, abra! ¿Quién eres? Yo soy quien cerraste aquí en la cajuela. También lo han de haber secuestrado. ¿Dónde vas a ser el conductor en el taxi? ¡Déjenme salir! ¡Déjenme chance! No... No tengo lana, pero si me dejan salir nos arreglamos. ¡Quédense con el coche! ¿Quieres el conductor del coche? ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, soy hombre! A nosotros también lo secuestraron. Nos somos los que te secuestraron. ¿Qué? ¿Qué? ¡No! ¡No, por favor! ¡Déjenme salir! ¡Ayúdenme! De verdad, nos recogieron en un restaurante y nos trajeron aquí. ¡Pero me pueden ayudar a salir! ¡Por favor! ¡Es que... Estamos amarrados. No podemos salir. ¡Por favor! ¡Es que nadie no pudo respirar! ¡Me duele mucho la cabeza! ¡Me pegaron! ¡Pero ya estoy preocupado! ¡Es que estos muchachos de ahora son muy impulsivos! Y espero que sí estén camino, como dicen. Mire, don Tomás, nosotros realmente estamos entrenados para este tipo de situaciones. Pero no tiene sentido que él se ponga en riesgo. Puede entorpecer la investigación. ¿Puede hablar, por favor? Yo, yo, yo le marco. ¿Sí? Denme dos segundos. No contesta. Híjole, es que seguramente viene manejando la bici y todo rápido y así. Y por el manos libres seguro me escucha. Callejas, ¿ya tienes la localización? Ok. Necesito los datos de la última calle, por favor. ¿Aló? ¿Me escuchas? Por favor, tiene que me estar escuchando. Mira, lo que te acabo de nombrar es la última calle donde vi en el coche. Por favor, busca por ahí, porque tiene muchísimo cuidado, porque yo no me voy a decir que pasa algo. ¿Me escuchaste? No manches. Está súper cerca. Están gritando. ¡Déjenme salir! Están gritando. ¿Quién? ¿Cómo que quién? Los tres tipos allá afuera. Vete, Carlos. ¿Cuáles tres, padrino? Así nomás son dos. ¿Y de la cajuela? Ve a checarnos. A ver si no se murió el del plomazo en la pierna. No, la verdad tengo buen desueño. No creo que se haya muerto. Lo vi medio pálido, pero no, está bien. Bueno, no me estás entendido. Ve a checarnos. Y llévales agua. No quiero que se deshidrate. Allá adentro. No, no, ya chequeé. La palanca no sirve. Ya le jalé y no pasa nada. ¿Y tu celular? Mi celular me lo quitaron. ¿No tienen agua a la mano? ¿No se puede soltar ustedes? No. ¿Con quién hablas o qué? ¿Eh? ¡Ábreme! ¡Déjame salir! Tú cállate, que no te voy a dejar salir. Yo estoy fregando. Se va a ahogar ahí adentro. ¡Abre la cajuela! ¿Quién te preguntó? Deja decirme qué hacer. ¿Qué no te acuerdas? Que no me ha salido. Ya, ya, suéltanos. ¡Por favor! ¡Para cállate! ¡Que te calles! ¡Que se te hagan para hacer tu progreso, eh! ¡Cállate! Por favor, déjanos ir. Por favor. Ya, cállate. Me los voy a volar a los dos. Ya se caigan. No vamos a decir nada. Te lo prometo que no te acuerdas. ¡Que no te estás preguntando! ¡Ya cállate! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Por favor, déjame salir! ¡Cállate! ¡Para cállate! ¡Que tú ya les cállate! ¡Y tú cállate! Porque si no, no la vuelves a ver. ¡No! ¡Te mancha que le tiras agua! ¿Qué pasa? ¿Yo qué? ¡Están poniendo bien locos! ¡Ya déjame los sueños! ¡Ya tenemos las cuentas señas! ¡Ya tenemos todo! ¿Para qué nos queremos aquí? ¡No, no, no! ¡Por favor, ya! ¡Vamos! ¡Métate, quito el susto! ¡No, no! ¡Ya, déjalo! ¡Métete! ¡No, no, no! ¡Métete! ¡Métete! ¡Que te metas, ¿no oyes! ¡Órale! ¡Mama, no te estás consentiendo! ¡Te dije que le tiras agua! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Tienes tan caro! ¿Tienes que hagan? Si quieres que hagan, me di siempre. ¡No quieres nada más! ¡Me tienes harto! ¡Me estás traigando el día! ¡Todo por tus idiotecas y tus tarugadas! ¡Ya nada! ¡Pero ya nada! ¡Ya nada! ¡Me estás traigando el día! ¡Ahora le estás haciendo... ¿Qué? ¿Rondándole el caridito a la idiota esta? ¡No, ya nada! ¡Por tus tarugadas me tienes harto! ¡Me ponen bien loco! ¿Qué quieres que haga? ¡Qué quiero que hagas! ¡Que pienses! ¿En cómo vamos a resolver todo esto? Ya lo hice. Ni siquiera me dejas decirte. A ver. ¡Pues lleno! ¿Por qué no nos dormimos? ¿Ya dormidos? ¿Los tiramos por ahí? ¿En quién se va a enterar? ¿Cómo ves? Ya nos vieron la cara. ¿Y eso qué? ¿Cómo que eso qué? Pero los tenemos bien amenazados. ¿Tú crees que iban a decir algo? Sabemos dónde viven, tenemos experienciales, tenemos todo. ¿Eh? Pégale. Vete a comprar algo para dormir. ¡Pero pégale! Ya vengo. ¡Pero pégale! ¡Pero pégale! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay! ¡Cácelo a la gente! ¡Rápido! ¡Señor! ¡Señor! Espérame. Lalo nos encontró. Esta es la dirección. Tenemos la ubicación. Despliega a los ciudadanos. ¿Ya se regrese o los despido? Bueno, no los despido. Pero qué desobediente. ¡Vámonos! ¡Ven a ti, vámonos! Ya nos cayeron. Estaba el de la vista que fue el que nos iba siguiendo. ¿Te acuerdas? Era el mismo. Se monos está espiando. No sé qué está haciendo. ¡Vámonos! ¿Qué hizo? ¿Dónde estaba? Usted me echó a correr. Se me peló. Ya no lo alcancé. Son las canciones. ¿Y qué vamos a hacer? Vámonos, ¿no? Mira, te odio que me los duelo. Nos aventamos y vámonos. Joder. ¿A dónde vas? ¡Rául! ¡Cállate! ¿Qué te importa? ¡Levántate! ¡Vámonos! ¡Ya, rápido! ¡Vámonos! ¡No llego, ¿qué? ¡Vámonos! ¡Rául! ¡No! ¡Fuélvete! 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 ¿Por qué no hiciste? Siempre estás tragando las cosas todas. Tú lo vas a meter. ¡Fuélvete! ¡Ya, órale! ¡No! ¡Fuélvete! 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 ¡Órale! ¡Fuélvete! ¡Fuélvete! ¡A ver! ¡Fuélvete! ¡Fuélvete! ¡Avamos con un coche! ¡Los manos salen! ¡Nos nos quedamos guardados! ¡Rantilo! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Rantito! ¡Los manos arriba! ¡Ya, ya, ya! ¡Pístate! ¡Ya, ya, ya! ¡Vámonos! ¡Por favor! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Por favor, no puedo respirar. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Gracias, gracias. Ahí está la mulaca. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Ahora! ¡Cállate! ¿Estás bien? Sí, ya. ¿Ya la mulaca? Señoras, por favor. Sí, ya. ¡Ada la cabeza! No vas a estar ahí. No vas a estar bien. No vas a estar bien. No vas a estar bien. ¡Oficial! Yo soy Lalo. Javier Calliga. La gente con el que hablaste. Mucho gusto. Sí, a mí no me da tanto gusto, Lalo. Te pusiste en riesgo de manera innecesaria. Fuiste un irresponsable. Perdón, señor. Pero bueno, todo salió bien, ¿no? Sí, salió bien. Desafortunadamente, no lo vamos a hacer. Cosas así pueden ponerte en riesgo. Sí, señor, lo sé. Pero gracias a ti pudimos rescatar a esta gente. Oficial, acompáñame. ¡Lalo! ¿Sí? Gracias. ...suerte y también tuvimos la ayuda de la policía. Bueno, y la ayuda de Lalo. Se volvió muy rápido y nos dio información sumamente valiosa. Eso sí. Aunque también fuiste muy irresponsable. Oigan, yo quiero confesar algo. Todo esto que pasó, en parte, pues también es mi culpa. Porque a pesar de que no me echaste de cabeza a Lalo, pues yo estuve todo el tiempo soplándole y eso me está bien. Ay, bueno, Marieta, como sea. Si no hubiera sido por todos ustedes, no sé qué hubiera pasado. La verdad es que estamos muy agradecidos con todos. Sí. ¿Quién sabe qué nos hubieran hecho esos tipos? Por eso hay que tener mucho cuidado. Se nos olvidó otra cosa muy importante, confirmar la identidad del conductor. Claro, es que por eso en la aplicación tienen todos los datos de los operadores. Pero también tienen nuestras fotografías y hay que fijarse que seamos nosotros, ¿no? Yo también sé que tuve que haberme cuidado más, perdón. Pero bueno, lo que importa al final es que todos estamos bien, ¿no? Y yo estoy agradecido de que todos estén muy bien. Pero no se les olvide para la próxima. Como dice el dicho, en el río y en el mar, mucha precaución de eso más.